Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila y este es su programa En Sala de Espera, dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy vemos un caso, un tema muy interesante que tiene que ver con una publicación que se llevó a cabo en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de noviembre de este 2020, para iniciar ya en vigor el día 1 de diciembre, mediante el cual se modifican las cuotas de recuperación a tasa cero a toda persona que llegue a hospitales, hospitales federales, hospitales de las que depende de la Secretaría de Salud Federal. Como ustedes saben, la propia Ley General de Salud contempla que en los casos de hospitales públicos se realizará una cuota o se pagará por el Servicio de Atención Médica una cuota de recuperación de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de estas personas. Es algo que tiene muchísimos años en la Ley General de Salud. Hoy se modifica, hay un acuerdo, no se modifica la ley, pero existe este acuerdo de la Secretaría de Salud en donde todos los hospitales públicos federales de la Secretaría de Salud Federal tendrán este beneficio. Una de las características que hay que resaltar primero, hay que ver cuáles hospitales son los que tienen este beneficio, porque quiero comentarles que a partir de 1997, que fue cuando se llevó a cabo la descentralización de los servicios de salud, bueno, se crearon en cada estado OPDs, organismos públicos descentralizados, servicios de salud con la denominación de cada estado, con lo cual aquellas que llamaban plazas federales, etcétera, se hicieron completamente de los estados y por ello la mayor parte de los hospitales, el grueso de la atención médica en los servicios de salud son, depende de los estados, no es de la no es de la federación, fuera por supuesto de, me refiero, fuera el IMSS y el Issste, el Sedena, etcétera, que son solamente para derechavientes, me refiero a los de población abierta. ¿Y cuáles son los que tienen estos beneficios? ¿Lo tienen? ¿Cuáles son los hospitales que lo incluyen? ¿Son todos los institutos nacionales de salud? Está el infantil de México, cardiología, cancerología, nutrición, enfermedad, enfermedad respiratoria, neurología, pediatría, perinatología, psiquiatría, salud pública, rehabilitación, medicina genómica y geriatría, todos en la Ciudad de México. También están los hospitales públicos, hospitales federales de referencia, que es el Hospital General de México, Juárez de México, el GA González, el Nacional Homeopático, el Hospital de la Mujer y el Hospital Juárez, todos también en la Ciudad de México. Y vienen los hospitales regionales de alta especialidad, que si bien es cierto, son pocos y están en determinados estados que fueron considerados aquellos que requieren más de este tipo de servicios. Está el Hospital Regional del Bajío, el de Oaxaca, el de la península Yoquetán, que está en Mérida, el de Chiapas, el de Ciudad Victoria y el de Ixtapaluca. Son los hospitales que ya son los únicos que nos encontramos hasta ahora fuera de la Ciudad de México. Y las unidades adscritas a los servicios de atención psiquiátrica, que es el psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, el infantil Juan Navarro, el Fray Bernardino Álvarez, el de salud mental Zacatenco, el Cuctemoc y el Ixtapalapa. Estos son los hospitales que ya no tendrán una cuota de recuperación, sino que la atención médica y hospitalización será completamente sin costo, sin importar su nivel socioeconómico, sin hacer un estudio socioeconómico, cualquier persona que llegue y requiere ese servicio será sin costo. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que incluye. Bueno, incluye, como bien dice el decreto, la atención médica, la consulta médica, la atención de hospitalización, la hospitalización, pero hay un equipo, el tema de radiología y gabinete, pero hay algo que no incluye, que es por supuesto un costo importante, que es el tema de los medicamentos. No incluye el tema de medicamentos, no habla que incluye el tema de equipos de rehabilitación o prótesis y ese tipo de equipo no aparece como incluido. Entonces, bueno, son una de las características que, si bien es cierto, es una atención médica sin costo, bueno, no es completamente la atención médica, tomando en cuenta que la atención médica es todos aquellos actos que lleven a la curación, rehabilitación, atención de una enfermedad. Entonces, hay escapa, que todos sepan que no incluye el tema de los medicamentos. También importante hacer, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué diferencia tiene esto con el Insabi? Bueno, en el Insabi, pues, es un seguro, se paga, incluye absolutamente todo y entran a este programa solamente algunos de los hospitales que cumplan con las características y condiciones que establece el Insabi. Aquí, per se, cualquier hospital de los que acabo de mencionar, la atención es completamente sin costo, sin importar su nivel socioeconómico y eso es lo que lo hace diferente. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo veo este tema? Considero que es un gran avance. Por una parte, cuando hablamos mucho del tema de salud, hablamos los que estamos en Guadalajara, México, Monterrey, Puebla, Tijuana, en las ciudades industriales, que no, que lo vemos desde otra visión. Pero cuando estamos en aquellas, y por supuesto que nos ha tocado estar en comunidades donde no existe un desarrollo económico importante y lamentablemente es mucha gente y muchas personas, el tema de salud se convierte en un verdadero problema. De ahí, bueno, este beneficio lo veo importante para todos los usuarios que no tienen una capacidad económica. veo si desventaja el tema de los medicamentos. Considero que podría, que es un gran costo, sin embargo, el tema de los medicamentos podría ser un tema importante que habría que trabajar al respecto. El otro tema es la ubicación de los hospitales. Estos hospitales, como ustedes ven, la gran mayoría se concentra en la Ciudad de México, no en el resto de las comunidades o del país donde hay esta necesidad. Si está Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Victoria, Iztapalapa, pero seguramente sería más exitoso, realmente exitoso si tuviera una mayor cobertura a este respecto. Veo también un tema que no está ahí previsto, pero que desde mi punto de vista, bueno, porque me dirán los directores de estos hospitales, oye, yo tenía ingresos por cuotas de recuperación que ahora no voy a tener y seguramente se va a ver mermada mi atención médica. Pero quiero comentarles que hay un mecanismo que yo lo veo muy sano para implementar y recibir cuotas de recuperación. Bueno, podrían ser cuotas de recuperación o un ingreso, podríamos llamarle. Y me refiero a, en el caso específico, a todos aquellos pacientes que son atendidos como consecuencia de un delito. Como ustedes saben, la atención médica radica en la atención de consulta externa, urgencias y hospitalización. Y la parte quizás más costosa es la de consulta, la de urgencias y los primeros días de hospitalización. Y por supuesto, la unidad de cuidados intensivos. Bueno, cuando ustedes hacen un análisis de cuántos de estos pacientes que generan un gran consumo, por qué llegan a atenderse y cuál es el origen de estos padecimientos, encontrarán que un alto porcentaje de estos pacientes que se atienden en estos hospitales y en los de los estados también, son derivados de un delito. Me refiero a accidentes automovilísticos, me refiero a baleados, me refiero a porque les explotó un tanque de gas, porque lo navajearon por delincuencia, etc. Y un importante número de este tipo de casos son consecuencias de esta atención médica que se genera de alto costo, son consecuencia de un delito. Y en todos los delitos existe un responsable al pago. En todos. Y es increíble cómo no se cobra estas cuotas de recuperación. Por ejemplo, a la aseguradora de la persona que atropelló a otra o que en un accidente lesionó a algunas personas que hoy se están atendiendo y no las pagan. Uno porque dicen, bueno, es un hospital público, pero el hospital público tampoco lo cobra. Yo he platicado con compañías de seguros y me dicen, bueno, Abraham, yo soy un pagador y pago por esta eventualidad. Y si a mí no me pasan la factura, pues no la pago. Si a mí me hacen un desglose, así como lo hago en los hospitales privados y me señalan que se consumió y todo, o sea, pormenorizadamente, que muchos hospitales no lo tienen. Bueno, yo no tengo ningún problema. Y se sujetan a mi tabulador y yo no tengo problema en pagarlo. Bueno, luego entonces, considero que esta recuperación de cuotas podría ser un mecanismo que no se había utilizado y que hoy es el momento de implementarlo para estos hospitales tengan estos ingresos. Y ingresos importantes, reitero, un alto porcentaje de estos casos son precisamente derivados de este tipo de accidentes. A pesar de que entra este decreto que dice, bueno, a quien va a beneficiar y a quien va dirigido es al paciente y el paciente no lo va a pagar y no se lo vamos a cobrar, se lo vamos a cobrar a quien resultó ser responsable de que ese paciente esté recibiendo atención médica como consecuencia de un delito. Este mecanismo de cuotas de recuperación lo tenemos en Medical Legal Center. Lo hemos compartido con mucho gusto. Esto podemos implementarlo en cualquier hospital público, no es necesariamente, o sea, también del ámbito federal que están incluidos en este decreto, pero también a cualquier hospital de los servicios de salud de una entidad federativa que quiera generar ingresos en donde no se los cobre al paciente, se los va a cobrar a quien generó ese daño y que legalmente es responsable y que tiene la capacidad para hacer el pago, como una compañía de seguros o quien haya sido responsable en este tema. Obviamente no sería el caso cuando el que generó el daño no tuviera la capacidad económica. Entonces no se va a generar un daño ni es un menoscabo para un paciente. Es un mecanismo muy eficaz, muy estudiado y con mucho gusto podríamos llevar a implementarlo. Esa es mi opinión y espero que haya sido de su agrado. Yo soy Abraham Dávila y este es su programa en sala de espera. No dude para este tema contactarnos a atención.mlc.com y me genera información y yo personalmente contacto si es la parte responsable de su hospital público. Muchas gracias, nos vemos en su programa en sala de espera.